Somos los que llamáis anti-sistema, somos los que nunca queréis ver Somos los que sufren esta crisis, somos la miseria del poder Que es el país que odiamos y os odiaremos hasta el fin Nunca pararemos esta guerra hasta la victoria conseguir ¡Sí! Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que nunca tienen nada y nada tenemos que perder Mami que las piernas gasolina, allí nuestro orgullo podréis ver Que es el país que no hay miedo, es la resistencia de este ser Y nunca jamás pararemos hasta la victoria conseguir ¡Sí! Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Contra vosotros, contra el sistema Que sepáis que nos tenemos miedo, que jamás pararemos la lucha Que nuestros sueños son vuestras pesadillas y vuestros lujos, nuestras miserias Que sepáis que jamás nos rendiremos y que resistiremos hasta haceros sangrar a vosotros Bandidos, fascistas, hijos de puta Somos los que luchan en las calles, la presa de vuestras policías Somos el fuego de vuestros bancos, nos da fuerza el verlos a ver Somos miedo de la amiqueza, somos la vergüenza del poder Desafiaremos el sistema, pues de lo que cuesta el control ¡Sí! Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder Somos los que llevan esas hostias que no muestran poder